Buenas tardes, mi nombre es Paula Brozzi Llegamos un año bastante listo, la verdad jugando juntos, casi todas las carreras, nos paramos una pero bueno, por nosotros estamos terceros en el campeonato y la verdad que estoy muy agradecido con mi viejo mi vieja, mi hermana, mi sobrina, mi novia toda la gente que me ayuda así que nada, la fábrica de patas y rube, la fábrica de patas y bone Antonio Rosendo, Alberto Panadero, Alberto Autos, Alejandro Automotores de patas y bone, y la verdad que bueno, estamos muy bien Llegamos el fin de semana y la verdad que arrancamos un entrenamiento medio complicado salimos de la calle de bolsos y nos pinchó la goma la cambiamos, salimos y se nos rompió la capa de la goma así que nada, ahora estamos en la segunda tarda y en la segunda tarda pudimos mejorar un poco estaba la pista medio asucho, pero bueno, algo pudimos hacer ahora vamos a dar un problema gracias 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 gracias